¿Quieres saber cuándo vuelve el pico picayelos en la tienda de Fortnite nuevamente? En este video te voy a mostrar cuándo va a volver el mismo pico, no el pico picayelos o pico pala que algunos le dicen, no sé por qué, pero muchos me lo pusieron como pico pala en los comentarios de los videos y realmente se llama picayelos en español España y en LATAM nada que ver con pala, con lo cual no sé, pero bueno Lo primero que les voy a pedir, después de hacer toda esta introducción un poquito larga pero necesaria considero, porque no se llama así, el pico Les voy a pedir que vayan a la tienda de Fortnite y activen el código MATA con AAA para cuando vuelva este pico justamente me puedan apoyar con el código y les agradezco muchísimo a todos los que lo utilizan, ya lo saben Actualmente no puedo responder, no puedo mandar saludos a nadie que lo haya utilizado porque recientemente grabé otro video y en ese video mando los saludos entonces no puedo, literalmente me mandé todos los saludos en el video anterior pero bueno, muchísimas gracias a todos, a los que no me lo mandan muchas gracias a los que me lo mandan también muchas gracias, aunque seguramente ya les agradezco en privado pero igualmente muchas gracias también y bueno, también quiero aprovechar para decir, volvieron las cosas de Marvel vieron que yo les había dicho, yo tenía un video de cuando volví al Capitán América y yo les había dicho más o menos rondando estas fechas algo sé, alguna data sé, alguna data tengo papi, me querés que te diga y bueno, ya que estamos les tiro la data de que el líder del equipo amoroso va a volver en San Valentín va a ser la fecha en la que vuelve, pero bueno ahora sí, vamos con el pico driver que bueno, ahí se vio un poquito el Spotify aunque creo que no se vio ninguna canción que me guste ni nada por el estilo no sé qué se vio en el Spotify igualmente no hay drama tipo, no me parece nada malo que se vea una canción ni nada y bueno, nosotros lo que vamos a hacer va a ser ir a 4night.site que ya saben que es la página que yo recomiendo en todos los videos para saber cuándo va a volver X objetos ya sea skin, ya sea pico, ya sea baile camuflajes incluso, podés saber el tema es que los camuflajes ya es más jodidos si no están ligados a packs de skins o sea, me refiero, no es un camuflaje como el camuflaje que acabamos de ver acá del osito amoroso este está más difícil saber cuándo va a volver realmente ahora, si es un camuflaje de un pack podés calcular cuándo vuelve la skin y listo es muy sencillo como eso es tan sencillo como eso así que nada, vamos a venir al pico y en este caso, este video aplicaría también para la asesina ártica y el cero absoluto así que nada, ahí se las dejo se las tiro el consejo y les voy a decir, vamos a calcular desde diciembre de 2021 cuántas fueron las peces que salieron cada cuánto tiempo y así para poder saber cuándo va a volver el pico esto lo explico más a detalle en un video que les está apareciendo por arriba a la derecha que pueden hacer el método este para saber absolutamente cuándo vuelve cualquier objeto de la tienda de fornet y no tengan que esperar a mi respuesta o a mi video para la gente que esté muy urgida de saberlo pero bueno, podemos calcular que de diciembre a enero 40 días 30, voy a ir diciendo así simplemente comparando el número de abajo con el de arriba 30 30 y algo 30 30 40 bueno, casi 50 esto realmente bueno, no casi 50 casi 40 casi 40 38 realmente 40 acá 50 con lo cual yo calculo que en y teniendo en cuenta que ya pasaron 31 días desde la última vez lo cual es un factor que nos juega bastante a favor vamos a tirar que vuelve en las últimas semanas de enero muy probablemente onda yo creo que va a volver en enero de hecho de 20 al 31 hay 11 días inclusive podría sumarte la primera semana de febrero pero me parece que ya es abarcar bastante igualmente por si acaso voy a sumarla porque hay mucha gente que cuando le pifio si pone le digo el 31 de enero y sale el 1 de febrero me pone en todos los comentarios el 31 y ya el 1 bueno salió ¿no? pero los comentarios me los comí así que bueno por si acaso voy a decir la primera semana de febrero para evitar hate muchas gracias por ver el video hasta acá suscribanse denle like activen la campanita activen el código MATACONTRIPLEA en la tienda por favor se los agradezco muchísimo por ahí que va en la tienda de Fortnite Epic Games Rocket League les agradezco muchísimo a todos los que lo usan me ayudan mucho y nos vemos en un siguiente video chau déjenme en los comentarios de que quieren quedar el video o me lo pueden dejar en Discord hasta la próxima chau ¡Gracias!